No, del Parque Metropolitano. Bueno, ya estamos aquí con Ricardo Ibeis, el arquitecto Ricardo Ibeis de Fura, la Fundación... Rescate Arborio. Rescate Arborio de León, siempre se me olvide el nombre. Lo que significa, lo tengo muy claro. Como Fura sí. La Fundación Rescate Arborio de León. Varios temas contigo, Ricardo, gracias por estar aquí. No, al contrario, pues sí ya teníamos un tiempo de que no veníamos aquí a actualizarnos los temas ambientales y todo eso, pero sí, aquí andamos. Fíjate, ahora que está tan mala la calidad del aire, cada día nos enteramos de que tenemos muchos fuera de promedio, ¿no? Sí, digo, son todas esas guerras de cifras, de que si las mediciones son correctas, que si los equipos están funcionando correctamente, etc. El aire que respiramos es el que está ahí y las causas en nuestra salud también están presentes. Entonces, digo, es momento de que ya hagamos algo al respecto. Y precisamente qué bueno que tocas el tema porque ahorita en la Comisión de Medio Ambiente de los Regidores se hablaba precisamente de que la carencia de áreas verdes, que es algo de lo cual nosotros nos falta mucho, pues es parte de los elementos que inciden en esta mala calidad del aire, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues eso nos lleva también al tema de los árboles y el parque metropolitano, etc. O sea, pocas áreas verdes y estamos perdiendo algunas por una u otra causa. Sí, desgraciadamente. Y alterar la forestación, pues no compensa esto todavía. Así es, definitivamente. Ni presupuesto a detener. Pero a ver, el parque metropolitano, ¿cómo estás viendo esta pérdida de casi una hectárea ahí, con un juicio que perdió el municipio y un particular que está… Bueno, pues según nos dijo aquí a nosotros, este particular, el pollo famoso, él está dispuesto a negociar, pero dice que la autoridad no está muy de acuerdo. A ver, mira, entre que parece ser que es una cadena de eventos desafortunados… Como muchas que parecen. Como muchas que acontecen y que desgraciadamente nunca hay culpables. Digo, cuando nuestros servidores públicos, para eso les pagamos. Pero bueno, no vamos a desviarnos en eso. La cuestión es, hoy estamos hablando de la carencia de áreas verdes, estamos perdiendo además las que existen. Desgraciadamente el parque metropolitano es el único lugar que tenemos nosotros, gran espacio abierto para recreación de todos aquí en León. Y que se esté mermando su superficie de esta manera, creemos que no es correcto. Estos dimes y diretes que se traen entre los servidores públicos y el particular, que además hay que decirlo, él está en pleno derecho porque es su propiedad. Lo demostró en varios juicios. Sí, lo demostró y ya quien tiene que cotejar eso, ya lo dictaminó. O sea, en eso no hay ningún desacuerdo. Ahora es negociar. Pero negociar implica, uno, que se le pague el precio justo por su propiedad y otra, que él también esté dispuesto a venderla en el precio que el mercado dicta. Cuando empezamos a traer otros elementos como aprovecharme de la situación, querer entonces que el precio que me paguen sea uno totalmente fuera del mercado, pues creo que ahí la situación no nos lleva al beneficio a nadie. Existe entonces, y eso es lo que los servidores públicos, nosotros decimos, están obligados a que se cumpla la ley y existe la ley de expropiación del Estado. Claro. O digo, buscar un arbitraje podría ser lo primero, o tú serías la expropiación. Sí, sí, sí. De hecho, la ley establece que al tratarse de un área natural protegida, que es el caso del parque metropolitano, procede la expropiación. Hay una causal de utilidad pública, ¿sí? Está dada por esa condición. Que no se hizo en su momento, pues no sabemos que si hubo pagos por ahí, que no están registrados, etcétera. Creemos nosotros que si no se sientan las partes entre las dos, llegan a un acuerdo justo para ambos, entonces está este otro mecanismo. Y repito, expropiarnos significa arrebatarle la propiedad al particular. Pagarle por ello. Hay que pagarle el precio justo. Ni más ni menos. Ni más ni menos, el valor justo. ¿Y eso qué no lo va a dar? Pues un avalúo. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que ya se empiece a trabajar de esta manera. Quizás de manera paralela, porque también es un procedimiento que lleva tiempo. El único que puede dictaminar una expropiación, no dictaminar, sino ejercer la expropiación, es el gobernador. El gobierno del Estado. El gobierno federal o el gobierno del Estado. Sí, el gobierno del Estado, al menos en nuestra ley. Entonces, nosotros lo único que estamos ahorita requiriendo es, uno, que la Comisión de Medio Ambiente o la que le corresponda, ya solicite los estudios correspondientes que tendrán que ser, que tendrán que acompañar la solicitud votada por el H. Ayuntamiento para que se proceda a solicitar al gobernador. ¿Eco esta postura en la autoridad? Pues yo creo que esperemos que sí. Finalmente, todo servidor público está obligado a hacer lo que la ley establece. Y la ley dice esto, como uno de los mecanismos. Si ha transcurrido tanto tiempo, si todavía vamos a seguir en estas cuestiones de que lo que yo digo, lo que yo estoy dispuesto a pagar, etcétera, que la diferencia, pues hay que dirimirla con un elemento bien objetivo que es, pues es un avalúo. Claro. Pues que se sienten ya en una mesa los negocios. Sí, digo, que se sienten a negociar. ¿Corre riesgos el parque en este momento? Tampoco puede construir nada ahí. No, no, invariablemente el propietario, digo, es propietario de una porción de tierra en la que efectivamente había algunas construcciones, lo cual no significa que él ahora pueda construir lo que le venga en gana, porque para ello tendrá, obviamente, que cubrir los requisitos que establece la normatividad correspondiente. Entonces, el uso de suelo, la licencia de construcción, la firma de los peritos de proyecto, los directores responsables de obra, etcétera. Entonces, digo, tampoco se puede poner a, aunque lo haya acercado el día de hoy, mañana no puede ponerse a pegar tabique sobre ese terreno. Claro. Bueno, ¿y cómo ves el resto de las situaciones en la ciudad? ¿Cómo ves el tema de la basura, por ejemplo? En el tema de la basura sigue siendo de una manera hasta, pues nos deja a todos así de enascuas, cómo es que hasta el día de hoy todavía sigamos enterrando la totalidad de los residuos sólidos urbanos que recolectan. Ya no entremos en el tema de si la recolección y el contrato se está todo enterrando. Es tema también, ¿no? Sí, sí, es un tema. Si todo por 20 años se podría haber aprovechado para evolucionar. Exacto, pero a ver, el 50% de lo que enterramos el día de hoy, bueno, el 30% podría estar reciclándose. O sea, podríamos tener un 30% más de tiempo de vida útil del relleno sanitario. Y se está, uno, pagándole a alguien esos kilos que se entierran, cuando esos kilos podrían estar redituándole un beneficio a todos nosotros. Digo, por favor, ¿a quién se le ocurre hacer una negociación de esas características? Ahí sí, obviamente, tendremos que cuestionar a los servidores públicos que firmaron en su momento y que tienen una responsabilidad. Bueno, los has cuestionado desde que pasó esto, pero pues parece que no pasa nada. Hay resoluciones del Tribunal de lo Contencioso para reponer el fallo. Red Recolector está montada en su macho de querer cobrarle más a la ciudad. Parece que estamos enfrentados a una batalla perdida. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que quienes siempre acabamos perdiendo somos todos nosotros. Cuando el municipio paga más, cuando el municipio o el gobierno recibe una obra y nosotros vemos que se está deteriorando, cuando nosotros vemos que no se hace el servicio de manera adecuada, cuando abrimos la llave y no obtenemos el agua, cuando no jala la lámpara, no es el gobierno, es a nosotros, es a nuestro patrimonio, es a lo que contribuimos cada día con lo que compramos, el 16% de eso que pagamos se va para que funcionen las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que ser más exigentes en los servicios que estamos recibiendo y en la calidad de servidores públicos que tenemos, invariablemente. ¿De una u otra administración? Sí, 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 y del color que sea, etcétera. Digo, finalmente los administradores públicos, los servidores públicos, solo están 36 meses en el caso del municipio, pero bueno, si en esos 36 meses no se ponen las pilas, veamos todo el estropicio que nos causan. Muy bien, Ricardo. ¿Qué hace usted más? Pues mira, el del Parque Metropolitano verdaderamente está muy prioritario. Yo creo que hay que atenderlo mucho. Hay que presionar desde la sociedad civil para que los servidores públicos pongan las pilas. Tiene que ser algo como lo del estadio. Exacto, o sea, presionar como está sucediendo con el estadio. Tan patrimonio para los leoneses lo es el estadio como lo es el Parque Metropolitano. Yo creo que disfruta más gente del Parque Metropolitano. Exacto. Y además, déjame decirte, estamos… Y nadie hace ahí negocio como en el Club León. Claro, estamos en otro tema también sobre el Parque Metropolitano y les estamos ya exigiendo al Consejo y a los regidores de la Comisión que nos digan a partir de qué fecha el Parque Metropolitano será de ingreso gratuito. O sea, es el único lugar para la recreación de toda la población con la calidad que puede tener. Obviamente también está Explora, pero no es de las dimensiones que quisiéramos. ¿En qué momento queremos ya que ese parque sea de acceso gratuito? Es cosa que no puede ser que haya familias que viven, que su barda está pegada a los límites del parque y no ingresan al parque porque no tienen la capacidad para pagar el ingreso. Entonces, es un ultimátum que tenemos que ponerles también a los servidores públicos. ¿Cuánto cobra? Están cobrando 10 pesos, 5 pesos, 7 pesos. Digo, parece ser que es una cantidad irrisoria, pero ya cuando lo multiplicamos por 3, 4 personas, si además a eso le incrementamos el costo del transporte público para llegar al parque y si además el niño o la niña quieren que le compres algo ahí, digo, no es justo. El Parque Metropolitano tiene que ser gratuito a la de ya y es un ultimátum que también estamos poniendo a los servidores públicos. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo, muchas gracias. Ricardo Ibellez, de la Fundación Rescate Arbóreo de León. Así es. Vamos a continuar platicando con él más seguido porque el tema ambiental es muy relevante en este momento y lo seguiré haciendo. Voy a hacer una muy breve lectura de algunas noticias que para cerrar la emisión de hoy de la revista La Una. A regreso. Gracias. Gracias. Gracias.